Ya ha salido a la venta el nuevo juguetito de la marca Kors Un multi efectos que puedes hacer auténticas maravillas como la que vemos en el vídeo El Kors Chaos Pack Vamos a recordar un poquitín del Oxygen 4 del francés Jean-Michel Yard Que dio origen a lo que es la música electrónica actual Experiencia Uno de los mejores productores a nivel mundial Ladybug Look se ha juntado con Gina Turner Y han hecho este tema, el Chiuso, bajo el nombre de Mouwero Yorikan Lo nuevo de Ladybug Look y Gina Turner Y no olvidéis que tenéis todo esto y mucho más en experienceradio.com y cazurrines.es Experience, una nueva forma de vivir la música electrónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!